Yo lo quiero, merecí Un fuerte aplauso por favor a este tan emotivo momento Primer paso, abriendo la pista Ojalá pudieras ser feliz de que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces sientes algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive, que es el mejor Si me debes mirar de ser en bendición Como si me abrigo, me debes demasiado Como si me abrigo, me debes demasiado Como si me abrigo, me debes marchar Ojalá pudieras ser feliz de que ya Por favor no crezcas más Como si me abrigo, me debes mirar de ser feliz de que ya Me dieron de pasar Un fuerte aplauso para nosotros Como un regalo Como si me abrigo, me debes mirar de ser feliz de que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si me abrigo, me debes mirar de ser feliz de que ya Un fuerte aplauso